¡Hola, mi amigo Miki! ¡Hola, mi querido amigo Nain! ¡Qué sorpresa recibir tu llamada! Te llamo porque quiero invitarte a mi cumpleaños. ¡Guau! ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Y dime, ¿cuándo es? El 13 de abril. Quiero que vengas con Mimi, con Donald y con Daisy. ¡Me parece fantástico! ¡Ahí estaremos! Y dime, ¿qué comeremos ese día? Empezaremos con cochineta como platillo principal. Y al final vamos a comer chilaquiles y para rematar vamos a comer pizza. ¡Será todo un placer! ¡Órale! ¡Un maravilloso festín! Prepárame agua de horchata, que es mi favorita. Pero recuerden que traigan las más herramientas. Estaremos muy puntuales ahí. Te acompañaremos a romper la piñata y a comer tu pastel. Te mando un fuerte abrazo. ¡Bye, bye! ¡Bye!